Pues aquí estamos después de grabar Tentaciones en Canal Plus, mi compañero David Broncano y yo debatiendo si Tom Cruise tenía que estar en Misión Imposible 4. Incluso discutiendo, porque yo debato poco, yo insulto y discuto y mal todo. Incluso llegas a las manos. Sí, sí, mucho. Bueno, yo digo que ha hecho muy bien, porque Misión Imposible es un clásico del cine de acción, porque piensa, después de la saga del mito de porn, qué saga, qué saga de pelis de acción buena ha habido en el cine. Ninguna desde entonces. Y Misión Imposible siempre funciona. Además, Tom Cruise es un hombre que nunca le van a reconocer esos papelones que ha hecho en películas como Magnolia, Colateral o Valkyria. Y entonces él necesita estos taquillazos. No sale a él ahí. Necesita estos taquillazos porque además la anterior película que ha hecho de acción con Cameron Díaz, la de día y noche, aunque hay que reconocer que a mí me divirtió mucho, fue un poco fiasco. Entonces él necesita el respaldo del público y hacer un taquillazo con una peli de acción que es un hombre que siempre resuelve muy bien en este género. No tienes ni idea. Yo creo, para empezar, que hay que dejar paso a otra gente, a nuevos talentos, porque ya vale de acaparar. Por ejemplo, Víctor Clavijo, que acaba de recibir el premio de la Unión de Actores por 18 comidas, ¿qué hacen que no le meten ahí en Misión Imposible? Por ejemplo, hay gente que quiere trabajar en Hollywood. Pues está en la quinta. No. Pero en Protocolo Fantasma ya está rodada y ha hecho muy bien. Hay otra cosa. Protocolo Fantasma se llama muy bien. Está chulo, ¿verdad? Hay una cosa que Tom, yo he buscado en Wikipedia y gasta ya 49 añazos. ¿Qué quieres que no? Misión Imposible requiere cierta agilidad física y él, pues, hombre, la lesión de ligamentos está ahí y no quisiera yo que esa hija que tiene, Suri, que es adoptada, ¿no? Que no, que es de ellos. Pero otros sí son adoptados, otros tiene adoptados, ¿no? Nicole Kidman, sí. Bueno, pues a esos chiquillos que les falta cariño, necesitan un padre que les dé amor y que esté ahí, que no esté por ahí grabando en Tailandia con una pistola. Pero sí, estos actores tienen unos rodajes muy cómodos, porque además si no hacen películas, ¿cómo va a pagar el colegio de todos estos niños que tienen? Bueno, además, si Tom Cruise no les parece suficiente reclamo, que yo creo que con esa sonrisa y esos bíceps tienen que seguir haciendo ese tipo de películas y haciendo felices a todas las mujeres, también sale Jeremy Renner, por favor, ese hombre nominado al Oscar dos veces por The Town y por En Tierra Hostil, es que él sabe rodearse de muy buena gente. Hay otra cosa que no estás diciendo, por la que yo creo que no, que es el tema de que él es homosexual, y eso en Estados Unidos no gusta, a mí no gusta eso. Bueno, la verdad es que en realidad eso nunca lo ha reconocido, pero en cualquier caso no creo que sea un motivo para dejar de ir a ver Protocolo Fantasma. Yo creo que en algunos sectores de Hollywood sí, no les gusta eso. Y luego está lo de las religiones a quien profesa. Juzguen ustedes mismos y vayan a ver Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma.